Departamentos de Baja Verapaz y sus municipios, espero que te guste, listo para empezar. Salamá, Cubulco, Granados, Turulá, Rabinal, San Jerónimo, San Miguel Chicá, Santa Cruz, El Cho, estos son los 8 municipios del departamento Baja Verapaz, si has visto nuestros videos anteriores de los otros departamentos y sus municipios, este departamento me parece que tiene pocos municipios, pero para ver si es el más pequeño deberías de seguirme porque este video te viene y si te gusta ver nuestros videos, suscríbete, si te gustan nuestros videos no te olvides de regalarnos como ya les había dicho no me voy a rendir hasta que me lo regalen su super like, suscríbete, soy Freddy, te espero en los otros videos.